¡Aplausos! Enrola un galón, pero cambia de la manera Porque si me cebo no sabe lo que le espera Eres una perra, tú eres un taxi Porque no tienes futuro y años de patacarrera Pero la verdad que mi rima la degolla Dice del taxi pero acá mi rima así que los joya Hablo de carreras pero me chupa la polla Porque después de esto me van a llamar Pablo Montoya Este solo tiene gula, no tiene acciones Por eso yo te mato mula en las perforaciones No hablemos de tanta carrera porque nosotros somos Fórmula 1 No necesitamos ocasiones Pero es que mi nivel acá viene y se sube No les pago la carrera porque yo soy un Uber La verdad vengo ahorita y vengo yo oportuno Porque es que mi rap siempre es Fórmula 1 Siempre es Fórmula 1, eso es muy mal Por eso la verdad no mato en la instrumental Esa cosa es de explicar Una cosa es tener carrera y otra acá a carrear A carrear, pero que dice amigo Si la verdad que acá tienen suspensivos La verdad que los mato en el bootpack Es un mototaxi compitiendo contra un Mustang Pero lo que dice no es oportuno Por eso lo mío sí que viene frágil Claro que tú eres Juan Pablo Montoya Fórmula 1 porque tu carrera necesita de un Bugatti Necesito de un Bugatti Pero esa rima me sonó ya muy fácil Porque la verdad tengo estilo y aquí lo traje No soy Pablo Montoya, me apodan Schumacher Pero voy con la adrenalina Voy vacilando en mi carro y bajo la batrina La verdad que este es un tonto Y por ir con su carro a duras Ahora se quedó sin gasolina Pero acá gasolina mi pana Cada vez que va con las rimas Esto sí que lo para Solo me habla puras mamadas Y después de esta batalla Su carro queda estrellada Este man tampoco tiene nivel Por eso te demuestro mi carrera de cincel Si hacemos comparación de Dragon Ball Z Este es 10L Y yo le gané 10 veces a Cell 10 veces a Cell Pero este rapero aquí no tiene nivel Porque vengo con estilo y parto en el boom up Esto es una gran carrera contra el puto Mario Kart Que me estrello Que me estrello es lo que comparte Pero eso se escucha en todas partes Sería mi carrera de pintor La noche estrellada Porque lo consideran arte Bueno lo consideran arte pero a su rap no Así que lo siento hijo de puta Acá se me cayó La verdad que acá de sus rimas yo me mamo Estaba en la carrera y perdió en el último tramo Este man tampoco es tan drástico Por eso te mato Este tampoco es tan básico Hablemos de Xbox Esto es muy temático Tú vendrías siendo colores Y yo moto hippie clásico ¡Tiempo! Escogiste a otro como caballo de Troya Entonces chúpame la polla Tienes que escoger a otros Porque los locales a ti nunca te apoyan Los locales a mi nunca me apoyan Y tienes razón y me deja en la olla Pero la verdad Esa mierda no es sincera Como quieres ser triunfador Siempre me voy hacia afuera Hacia afuera Eso me parece absurdo Porque la verdad Lo lanzo como surdo Habla de triunfador Y yo soy como Simón Bolívar Porque arriba mío existe un triunfo Pero hermano cual triunfo Si no dijiste la freestyle Cada vez que yo lo pudo Si sabes que me lo hiciste Es como un mal detective en este freestyle Porque el hijo de puta No sabe seguir una pista Porque dices eso Esto no tiene la guerra Claro que el provinciano Quiere ir hacia afuera Quiere conquistar de primera Pero primero para ir hacia lejos Tienes que conquistar esta tierra Tengo que conquistar esta tierra Pero la verdad Eso no me da guerra Porque la verdad En esto si me enervas Yo me voy pa' afuera Y tú me escribes ¿Me llevas? ¿Me llevas? Este no es impactante Por eso la verdad Que esto es respuesta al instante Es ironía Lo de su vida Que ellos vayan a Neiva Y usted no siendo el representante Pero la verdad Pues representante Es lo que yo creo Cada vez que voy delante En este sí que rapeo Se llama Morphus O es lo que creo Pero en esta batalla Nos duerme Más que puto amor feo Pero mire Este no lo hace bien Yo te dije Me llevas Y te lo dije al cien Porque yo soy muy bueno Y encima lo digo al cien Mientras que tú cobreras Ahora nosotros No valoras mi nivel Dice que no valoro el nivel Entonces por qué puta Estás en la TDP Sabes que mi rima Aquí viene y su permisa Y tú nunca viajarás Por tener esa puta camisa Esa puta camisa Esto no es muy cruel Porque a estos ojos Le estoy quitando la miel Porque de cacica Estoy haciendo un buen papel Y el grupo de uno No define su nivel No define su nivel En las improvisaciones Porque yo siempre llegué Con el rap y los condones Yo sí que maté En las improvisaciones Y los dejo más apretados Que sus pantalones Pero mira Esta rima no es su fortuna Él es diferente Tiene su fortuna Nosotros combinamos también Que somos diferentes En dos organizaciones Pero funcionamos como una Dice funcionamos como una Pero es que esa rima Sí que no es su fortuna Porque la verdad Lo tuyo no es táctil Dijiste soy cacique Porque la inscripción Es gratis Porque qué Eso es mi raya Claro que yo no soy De táctil Porque yo no soy De pantalla Y esa cosa Ocurre un terremoto De mis pantalones Y tú quedas así Derroto Derroto Pero no demostró buena rima Porque no es devoto De lo que Juan no tira Además La verdad que le hago laquila Y después de tu nivel Creo que te pareces A esta mochila ¡Tiempo!